¡Muy feliz martes a cada uno de ustedes! Estamos avanzando ya en esta nueva semana, última semana del mes de agosto y queremos escuchar hoy día el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, del versículo 23 al 26. Jesús habló diciendo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello, guías ciegos que filtan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes fariseos y escribas, hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Comenzamos con estos hay que Jesús va indicando como una atención para hacer un cambio de vida. Si hay algo que el Señor critica profundamente es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es aparentar algo de lo que no somos. El hipócrita es aquel que frente a los demás se muestra de una manera, pero que en el fondo es de otra. Y en ese sentido, si hay algo que daña profundamente las relaciones, la confianza, es la hipocresía. No hay nada más tremendo cuando nos topamos con gente que es así. Que por un lado nos está dando un abrazo y después nos da una apuñalada por detrás. O que bien de repente nos sonríe amablemente, pero por dentro nos está deseando lo peor. Cuando Jesús habla de esto, lo que quiere invitar a la luz de estos fariseos y escribas es también a nosotros a no entrar en la hipocresía, a vivir la vida en la verdad. Y por eso es que hoy día nos da tres pistas el Señor para cómo vivir en esta coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos, lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos. Y lo primero dice es descubrir dónde está el centro. Y Jesús da hoy día dos centros para que podamos también nosotros avanzar. El primero, el que tiene que ver con la justicia. Ser justos. El que es justo es aquel que sabe dar a cada cual según lo que necesita y que actúa con la mayor coherencia en la vida. La justicia, que es una virtud que nos invita a poder atender y a poder darnos cuenta que tenemos que actuar con los demás de un modo benevolente, pero también sabiendo que no todo el mundo necesita lo mismo y que a cada uno tenemos que atender con esta actitud de benevolencia. Y aquí unido a la justicia está la misericordia y la fidelidad, como Jesús lo dice. Porque en la medida que yo soy compasivo, soy misericordioso, también seré justo. El justo sabe actuar en el mundo y en la propia vida con coherencia. Es una balanza la justicia, donde no se inclina solo por las pasiones, pero también el justo es aquel que tiene un corazón compasivo y que es fiel. Fiel a lo que cree, fiel a la palabra, fiel a Dios, fiel a los demás. Y lo segundo que Jesús invita para no caer en la hipocresía, con esta imagen de lavar el plato y en la copa, no solo por fuera sino por dentro, en el fondo reconocerme, saber que en mi vida hay cosas que están ahí, que necesitan muchas veces purificarse. En la medida que me conozco por dentro y que me valoro por dentro, también me valoraré por fuera. Limpia tu copa por dentro, decía Jesús, y toda tu copa quedará limpia. En el fondo es esto. Si yo tengo conciencia de mí mismo, si sé quién soy, si sé cuánto valgo, no tengo que demostrarle a nadie, a nadie fuera, quién soy y lo que hago. Actuaré con coherencia. Cuando tengo la luz por dentro, nadie la puede apagar afuera. Por eso, hoy día cuando escuchamos esta palabra, evitemos todo tipo de hipocresía, vivamos en esto que nos decía, la justicia, la misericordia y la fidelidad y que nuestro corazón esté siempre iluminado por esta luz del Señor para que esa luz aparezca siempre frente a los demás. Celebremos entonces hoy día la vida, la vida que Dios nos ofrece, démonos cuenta dónde estamos y avancemos hacia adelante con esperanza. Feliz martes a cada uno. Feliz martes a cada uno.